Yo no tengo luna de noviembre Estrella que me lleve a arena No tengo un gato en el tejado Ni capa ni un corcel al lado, no No tengo un piscine en la ceja Ni ropa que no huele a vieja No uso sábanas de seda Y vacía siempre tengo la nevera, sí Mi espada solo es de madera Mi caballo de cartón piedra Mis duendes no arreglan zapatos ni yo mato Gigantes con los brazos, no No tengo el mapa de tesoro Ni surco el universo en globo No tengo rosa ni polverón Ni un esteroide allá en el cielo Y además te tengo a ti Dueña de mi porvenir Musa de mis creaciones El mapa de mis tentaciones Luna eterna y fiel Tangible del alma a los pies Es el diván de mis frustraciones Y el más hermoso de todos los nombres Y el más hermoso de todos los nombres Yo busco lluvia en las pupilas Mi devoción por tus costillas El barro de mis pantalones Las flores y las tentaciones Un ángel y otros mil demonios Y un manual para los locos Como esquivar en la mujer Y una suerte en el espejo roto Yo busco a tientas tus ojos Tengo un lugar para nosotros Porque no como tú me Tengo que sentirte sos tan grande Y llevarte allí Tan lejos de la soledad Donde mirarte y doblar La cama hacía tu mitad Y suelo respirar Mientras te duermes y Se ilumina la noche En el corazón de mi corazón Y me llené 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 Y me llené